Messi, ¿cómo te sientes ahora que no vas a estar en el Barça? He soñado con poder jugar en el Camp Nou y nunca imaginé todo esto. ¿Se dice que tu relación con el presidente desde un inicio no era buena? Eh, empezó de la peor manera. Y entonces era jodido. ¿Y es cierto que llegó a ofenderte? ¿Qué te dijo? Messi, conche su madre. No te creo. ¿Qué le respondiste? Cagazo de... Bien hecho, mierda. Increíble que hayan llegado a eso, ¿ah? La verdad que sí, que es una locura, ¿no? Pensé nunca eso, ni mucho menos. La verdad que es mucho más de lo que me imaginaba en serio. Sí, pues... Oye, ¿y a todo esto qué te dice el Kun ahora que no vas a jugar en el Barça? Y me he hecho la bola ahora que se va a jugar. Pues me llama, ¿viste? Y vamos a jugar, vamos a jugar. Sí, pues todavía no lo asimila. No entiende del todo, pero sí que ya... Ya... Ya entenderá. Pero tú ya estás feliz que vas a jugar con tu pata Ney. ¿Cómo que no? Te vas al París, ¿ah? Sí, sí. ¿Y alguna vez pensaste jugar ahí? Sí, yo soñaba con jugar ahí. Después, obviamente, por circunstancias en la vida, no fui totalmente en otro lado. Bueno, oye, te cuento el último chisme de Neymar. Dices que Neymar ya no va a jugar en el París, se va al Barça. ¿En serio? ¿Qué les dirías ahora, Ney? Sería... No, 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 tranquilo. Sí, es un enfermo. No, no, era una bromita, cholito, tranqui. No, también me rompe la bola. Era para amenizar la entrevista, pecholo. Caíste. ¿Ya te regresó el alma al cuerpo? Oye, pues te has vuelto bien sano, ¿ah? Ya no soy el grande. Con razón, Neymar, te has puesto gusano tierno. Sí, lo escuché, lo escuché que se puso la chapa.